Muy buenas tardes, bienvenidos a este Salón de Pleno y vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Calanda, correspondiente al día de hoy, 30 de mayo de 2016. Y lo hacemos, como es normal, con el primer punto del orden del día, que es aprobar el borrador de las actas de las sesiones anteriores de fechas, 18 de marzo de 2016 y 4 de abril de 2016. ¿Alguna observación, alguna aportación al acta? Pues las sometemos a votación. ¿Votos a favor de las mismas? Por unanimidad. ¿Quedan aprobadas? Pasamos al punto segundo, lo que debería dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía. Supongo que las habrán recibido los concejales con la convocatoria. No hay ningún comentario al respecto. Pues pasamos al punto número 3, informes de Alcaldía. En primer lugar, si algún concejal, delegado de área quiere decir algo, Manuel Pascual, no sé si… Raúl. Isabel, tú después. Raúl tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, yo quiero informar que a través de la eurodiputada aragonesa, Inés Ayala, un grupo de tamborileros de Calanda recibió una invitación para visitar el Europarlamento la próxima semana, en el Parlamento en Estrasburgo. La próxima semana, los días 6, 7 y 8 de junio, para participar en unos actos, en un acto principalmente, en una conferencia sobre Buñuel, sobre los tambores y sobre Calanda, que imparte Vicky Calabia, que yo creo que es conocida por todos o nos suena a muchos porque ha participado en varias ocasiones en el Festival de Cine, por lo tanto es conocedora de la figura, bastante conocedora de la figura de Vicky Calabia. Y por ello, pues invitó la eurodiputada consideró, en conversaciones con Vicky Calabia, que era interesante invitar a este grupo de tamborileros. Así lo hicieron y el grupo de tambores, lógicamente, lo que creyó que era más oportuno era comentarlo con el alcalde y no desplazarse por su cuenta y riesgo. Lógicamente, el alcalde lo comentó con el equipo de gobierno y nos pareció, pues no le vimos ninguna ejecución, al contrario. Y finalmente, pues también se traslada esta invitación por parte de la eurodiputada a José Ramón, al alcalde. No puede asistir la semana que viene, estoy hablando de lunes, martes, miércoles de la semana que viene. Y en su lugar iremos a acompañar a los tamborileros, irá Raquel Palos, concejal de Cultura, iré yo también, iremos los dos. Y como digo, el motivo del viaje es participar en la conferencia sobre los Buñuel y además los tambores han sido invitados también a tocar en el edificio del Europarlamento de Estrasburgo el martes día 7, al finalizar el pleno, la sesión de la mañana del pleno. Y por la tarde serán invitados a, no a tocar, sino a asistir, a escuchar el pleno de, como digo, la sesión de la tarde. Y luego, pues bueno, incluirá una visita por las instalaciones del Parlamento y por la ciudad de Estrasburgo. Así que, bueno, pues dar las gracias, yo creo, en nombre de los calandinos a la eurodiputada Inés Ayala. Agradecer al grupo de tambores que quisieran hacer participar al Ayuntamiento de la invitación que recibieron. Y bueno, pues no tenemos ninguna duda de que además la actuación, como siempre, del grupo de tambores pues será excepcional, como lo hacen en todas las ocasiones que han de desplazarse para representar a Calanda. Nada más. Gracias, Raúl. Pues por mi parte también antes de dar la palabra a los demás concejales. Yo agradecer al grupo de tambores. Tenemos aquí dos de los integrantes de ese grupo porque creo que además de, bueno, de lo que nos conocen en todo el mundo por nuestra rompida ahora y por nuestra Semana Santa, pero creo que el grupo de tambores que normalmente sale de Calanda a representar a su pueblo, pues si buena prueba de ello es la actuación en la Gala de los Goyas última, yo creo que también pues hacen una magnífica labor y todavía eso redunda más en que Calanda sea conocida pues internacionalmente. Creo que ir al Parlamento Europeo pues también tiene una importancia grande y bueno, espero que lo hagáis igual de bien que siempre y además si es posible que os lo paséis bien y que os divertéis que merece la pena dar en ver esas ciudades europeas. Isabel Barberán tiene la palabra ahora como concejal de Agricultura, creo. Sí, buenas tardes. Bueno, yo como ya dije en el último pleno que estábamos esperando las máquinas de la comarca para la reparación de caminos y han estado desde prácticamente primeros de abril hasta la semana pasada, casi un mes y medio. Han realizado en total 351 horas y media y os voy nada rápidamente a decir un poco las zonas que hemos reparado. He sido, me he recorrido todos los caminos, lo tengo que decir, y he puesto principal hincapié, como es lógico, en los que estaban peores y sobre todo en esta zona que voy a decir la primera, que son caminos que no se habían reparado nunca. Para que os situéis, en la primera zona que se trabajó fue el triángulo que forma la carretera de Andorra con la carretera de Alcoriza. Este se ha hecho todo el camino del Monte Alto, los adyacentes por la izquierda que van hasta la mona grega y uno que sube recto que va hasta el término de la Ripola. Estos, como os digo, son los que estaban peores. Prácticamente había zonas intransitables, ya me lo habían dicho varios usuarios, varios agricultores que tienen fincas en la zona. Y después un trocito de la zona del Rebusquillo que ya linda con Foz, que ese también estaba muy mal. El triángulo, la siguiente zona donde pasamos, que es el triángulo que forma la carretera de Andorra, otra vez con la de Alcañiz, pues hemos repasado toda la zona no asfaltada del camino de Zaragoza hasta el límite. En este también somos especialmente meticulosos porque es un camino muy transitado. Hemos reparado todas las cunetas y hemos hecho en zonas que habían desaparecido por completo, las hemos vuelto a hacer. Hemos hecho un adyacente de la margen izquierda del camino de Zaragoza que va a parar a los llanos de Alcoriza y uno que sube para arriba que va desde la amasada piedras hasta la amasada de la fuente que justo limita también con ese límite de la zona nuestra. Del término, eso no me salía del término. En la parte que tenemos asfaltada del camino Zaragoza, hemos hecho uno de los caminos también bastante importantes que rodean la vera seca y que hemos hecho como un pequeño círculo y el de bajada que baja de las nueve masadas y que justo se une al camino Zaragoza en la zona donde deja de estar asfaltada. Después nos hemos pasado a la parte más sur del término. Hemos hecho que aquí tenemos que decir que seguramente vendrán la semana que viene a acabar una pequeña zona que tenemos que es en el camino de Castel Serás. Hemos hecho también las cunetas y unos desagües para las aguas pluviales. Hemos hecho también la zona de la buitrera que parte del pilón de San Miguel. Los dos caminos, uno que baja justo desde el puente del Estertillo en la zona del Fornero que baja hasta el río, hasta el río Guadalope y después el que sube paralelo, el primero que hay nada más pasa el puente del Estertillo que sube paralelo un poco al camino del desierto. Entonces ya por último hemos hecho eso, el camino del desierto o el camino de la Ginebrosa. Este lo hemos hecho también todo el término que pertenece a Calanda. También se ha reparado de una forma meticulosa intentando sacar las aguas hacia el monte y haciendo las cunetas. A ver si me dejo algo más. Yo creo que no. Hay una pista que ya me comprometí, ya lo dije también en el anterior pleno, que me comprometí con el forestal. Una pista que hay que también sale adyacente al camino del desierto, de la Ginebrosa, justo de la masa de Isidoro, que son pistas forestales que me pidieron que necesitaban, porque la verdad es que también estaban intransitables en caso de que hubiera un incendio. El otro día estuvimos con casi cerca de tres horas con Laura Gascon y el forestal visitando toda la zona y la verdad es que incluso nos felicitó al forestal porque había quedado muy bien. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, mes y medio, 351 horas de trabajo y media y esto ha ascendido a 10.000 con 28 euros. Desde el ayuntamiento y desde esta concejalía entendemos que es una inversión que se tiene que hacer, muy importante y necesaria, sobre todo porque así se entiende que se apoya a uno de los sectores más importantes de nuestra población que es la agricultura. Esperamos que llueva lo que tenga que llover, que no haya muchas tormentas, pero aún así que, como os digo, hemos hecho especial hincapié en hacer bien las cunetas y todos los desagües, dijéramos, de las aguas pluviales, que aunque hubiera alguna tormenta, pues que nos duren, por lo menos durante toda la temporada, el arreglo de caminos. Al margen de esto, quiero decir que hemos bacheado, eso ya se ha hecho por parte del ayuntamiento, con el personal del ayuntamiento, con aglomerado en frío, pues unos caminos que los teníamos asfaltados y que la verdad es que se quedaron pendientes de la última vez que estuvo la Diputación, como es la Torre Letrao, el camino de Albalate, el camino que unme ambos caminos, el que va de la Torre Letrao a Albalate, el tiro al bolo y el camino del calabazar. Se han hecho, ya os digo, unos baches que había, había agujeros bastante profundos y hemos entendido que no nos podíamos esperar a que vinieran las máquinas de la Diputación para hacer esta reparación. Entonces, bueno, por mi parte ya está todo. Gracias. Gracias, Isabel, y enhorabuena por el trabajo y por la explicación. Lo has explicado muy bien. Y, bueno, esto es lo que hacemos con las máquinas de la comarca, la que también hay que agradecerle, aunque, lógicamente, como veis, tiene un coste, pero no es el coste total. Lo que hacemos es pagar una parte del coste y el otro lo asume la comarca dentro de un plan que creemos que es importante, al menos en Calanda lo hemos utilizado desde el principio, ese parque de maquinaria, y que, además, me consta que en estos momentos hay conversaciones con Diputación Provincial de Teruel, porque Diputación Provincial no es capaz de llegar a todos los sitios y atender las emergencias que hay a lo largo del año por tormentas y demás. Y, bueno, pues están en tratos con la comarca del Bajo Aragón a ver si se puede firmar un convenio entre ambas instituciones. Por lo tanto, Diputación Provincial dejaría de tener que atender esta parte de la provincia, la comarca del Bajo Aragón, que es una de las más extensas, y, lógicamente, abonando a la comarca lo que ahora invierta Diputación. Yo, personalmente, creo que sería una buena noticia y que eso nos permitiría tener en mejores condiciones, aún si cabe, los cabinos, porque tenemos, por un lado, las máquinas de la comarca y, por otro lado, Diputación Provincial, que también tiene unos equipos, que el objetivo que tiene Diputación es que, al menos, cada dos años pasen por todos los pueblos de la provincia. Pero, como digo, en la actualidad ese objetivo no se está cubriendo. En cualquier caso, pues, tanto con la comarca como con la Diputación, como con medios propios, como ha explicado la concejal de Agricultura, pues, intentamos mantener la red de caminos municipales en las mejores condiciones posibles. Sabemos que nunca están al 100%, pero también es cierto que creemos que estamos haciendo un esfuerzo importante desde hace ya unas cuantas legislaturas. Ahora, no sé si, Laura, quería comentarnos algo también. Buenas tardes. Bueno, simplemente informar que, como ya sabréis, salió en los medios de comunicación el pasado martes, día 17 de mayo, nos visitó la consejera de Educación del Gobierno de Aragón para confirmarnos la extensión en inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Alcañiz y la implantación de una FP básica de informática y comunicación. Las dos enseñanzas se realizarán en horario de tardes en el Instituto IES Valle del Guadalope. Y quería dar las gracias a todos calandinos y calandinas que colaboraron con la recogida de firmas que, junto con los municipios de Castellote, Más de las Matas, Aguaviva y Foz Calanda, se recogieron 1.173 firmas. Y, bueno, desde Educación las tuvieron en cuenta y han apostado por la educación aquí en Calanda. Así que, simplemente, dar las gracias. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Y enhorabuena también por la parte que te toca, sobre todo por el tema de la Escuela Oficial de Idiomas, que fue una iniciativa tuya, que desde el inicio de la legislatura te pusiste a trabajar y que, bueno, has tenido la suerte de haberla conseguida más en un tiempo récord. Y, bueno, también alegrarnos por la FP, que no deja de ser otra parte más del sistema educativo que se va a dar en Calanda, que hasta ahora no ha habido, y que, pues, como dijo la consejera en su visita, creemos que también vendrá bien para intentar fijar la población en las zonas rurales y que, en fin, cada vez haya más servicios y haya más prestaciones por parte de la Administración. Vamos a ver si ambas cuestiones, porque ahora lo tienen que refrendar los ciudadanos. Ahora no se van a poner, pero tienen que ser los ciudadanos los que se matriculen y los que se inscriban en ambas cuestiones para que, pues, tengan un futuro tan prometedor como esperamos. ¿Algún concejal delegado quiere decir algo más? ¿No? Pues yo brevemente informar también que estamos trabajando desde la Junta de Gobierno local y el otro día tuvimos una comisión de obras para lo que va a ser el plan de asfaltado de 2016, con el plan de inversiones financieramente sostenibles que financia Diputación Provincial, que luego diré un poco las calles donde vamos a actuar. También que estamos trabajando, tenemos ya prácticamente el proyecto terminado para sustituir la cubierta del polideportivo, que esperamos también obtener una subvención del FITE del 2015, o del 2015, creo recordar, sí, para sustituir, como os digo, esa cubierta, que todos los que practican deporte en Granada saben que desde que se inauguró, pues ha tenido goteras y finalmente vamos a sustituir la cubierta, porque es lo que sabíamos que había que hacer, pero bueno, que hasta que no ha llegado el momento en que hemos tenido cubiertas otras prioridades, pues no lo hemos podido hacer. Cuando esté terminado el proyecto ya informaremos, estamos hablando que costará en torno a 60 o 70.000 euros y además también si está adjudicado ya y se va a empezar la sustitución de una de las dos calderas del propio pabellón polideportivo. También vamos a actuar en lo que queda de año, en los dos últimos cuadros del alumbrado público que nos quedan por sustituir. Tenemos seis cuadros de alumbrado público en Calanda, que estaban, pues eran muy antiguos, estaban incluso ilegales, desde eléctricas ya llevaban unos cuantos años insistiendo. Hemos hecho cuatro y este año vamos a hacer los dos últimos, así como también vamos a cambiar las luminarias, vamos a hacer una prueba con LED, que cuando en principio estaba previsto que fuera hoy, pero hoy no ha podido ser, para que lo hubiéramos podido ver después del pleno. Cuando por parte de la brigada me digan que van a poder sustituir el equipo de una de las lámparas de la plaza, pues eso lo comunicaremos a los concejales por correo para que el que quiera se pueda acercar y vemos a ver si nos gusta o no nos gusta esas luces que van a ser mucho más blancas que las actuales y por eso hemos decidido hacer la prueba por si acaso. También vamos a intentar en el plan de obras y servicios municipal, además de este de asfaltados que he comentado y que detallaré a continuación, vamos a ver si podemos hacer una fase en la sede de la coordinadora, la Junta Coordinadora de la Semana Santa nos pidió que en la segunda planta del edificio donde están ahora que hay una planta diáfana, pues que les vendría muy bien para poder tener allí todo el material y poder hacer una pequeña sala de exposiciones donde estuviera todo el material de la coordinadora y de las diferentes cofradías y ya digo, aunque no lo podremos terminar seguramente este año, pero sí que haremos una primera fase que probablemente consista en lo que es el lucido de las paredes y poner la instalación de luz para al año siguiente poder poner el suelo y dejarlo terminado. También hemos tenido alguna reunión con la cofradía del Santísimo y también estamos llegando a un acuerdo con ellos para el cuarto este de los putuntunes de la calle del Carmen, que es muy difícil de ampliar, pero bueno, hay una pequeña ampliación, parece ser que ellos están dispuestos a colaborar, tanto Cueto como Campoy han estado con ellos y en cuanto puedan, seguramente lo que haremos será por parte del ayuntamiento, pondremos los materiales, ellos pondrán la mano de obra, en fin, o se harán en un par de fases, en alguna de ellas probablemente se tenga que sacar a licitación. Y en cuanto, bueno, otra novedad que también creo que ya no sé si se puede utilizar, pero que probablemente a principios del mes que viene, el día uno, que si no recuerdo mal es el miércoles, esta semana, va a haber una zona de wifi abierto en la plaza. Hemos cambiado de compañía que nos presta el servicio de telefonía, tanto fija como móvil y como la conexión a internet de todos los edificios municipales. Se va a hacer con una empresa de la zona, con Nellar, y dentro del acuerdo nos ha ofrecido la posibilidad de tener un punto de acceso gratuito a internet y, como ya digo, en principio vamos a hacer la zona de la plaza de España. En cuanto a las calles donde vamos a actuar, es como vimos el otro día en la Comisión de Obras, en la calle Santa Cruz, vamos a intentar terminarla ya, terminar ya la urbanización, la abrimos provisionalmente y a ver si ya podemos terminarlo. Es donde vamos a hacer la inversión más importante, 97.291 euros es el presupuesto. En la unidad de ejecución número 9, es la que hay entre el pabellón de festejos y el tanatorio, vamos a asfaltar la calle que conecta, digamos, con el tanatorio y donde a la vez vamos a hacer, en colaboración con DGA, con carreteras, vamos a hacer el muro, un muro de contención y aprovechamos ya para poner aglomerado y dejar la calle esa terminada, porque cuando accedemos al tanatorio, los días de lluvia, pues la verdad es que en algunos días incluso es bastante dificultoso el acceso. Vamos a terminar todas las calles que no pudimos hacer el año pasado en todo lo que es el casco histórico, la parte del Pilar y las calles adyacentes, la calle Milagro de Calanda, 3.077 euros, la calle Puente Cid, 3.411, la calle Mosen Vicente de Yanegui, vamos a hacer desde aquí, desde la calle Santa Cruz hasta el Camino de la Huerta Baja, 7.017 euros, la calle Santágueda entera, 17.034 euros, terminaremos también la calle Esconjurador, que solamente pudimos hacer la mitad, 5.924, la calle Virgen del Pilar entera, 10.708 euros, la parte de la bajada del Calvario, la nueva, aunque en realidad donde vamos a actuar es por donde hemos pasado toda la vida, lo que era una era, que gracias a un convenio también que hicimos la legislatura pasada con los propietarios, ahora es suelo urbano y va a ser una calle, pues lo que es la calle, vamos a proceder al encintado de aceras y al asfaltado de ese tramo, por el que ya saldremos del Calvario a la calle Subida a las Piscinas, en lugar de ir un poco a Montetraves, como hemos ido todos estos años, pues ya saldremos por una calle en condiciones. Finalmente, vamos a ver tres cositas pequeñas, en la calle Santa Cruz, la que es la salida de la calle Santa Cruz al Calvario, donde había una acequia y hacemos un salto muy pronunciado, vamos a ver si lo rebajamos y mejoramos aquella salida, lo mismo la calle Maestradgo, que es la calle que está un poco más arriba, hacia el Calvario, paralela a la calle Santa Cruz, y en el paseo de Alcañiz y la carretera de Andorra vamos a hacer el tramo justo detrás del Monumento al Tambor, que también están muy malas condiciones. En total son 172.933 euros la inversión que pensamos financiar con los 163.500 euros aproximadamente que tenemos en el plan de, como decía antes, de inversiones financieramente sostenibles, que tiene dos partes. Bueno, en realidad son 130, no llega a 140.000 euros, pero, ya digo, con las bajas, que normalmente no suelen hacer las empresas en estas obras, pues pensamos que habrá suficiente. Y luego hay dentro de los planes también con Diputación Provincial, lo que se llama el plan de concentración económica, que en este caso a Calanda le corresponde, no llega a 60.000 euros, 58.000 creo que son aproximadamente. En ese caso lo podríamos utilizar para gasto corriente, lo podríamos utilizar para lo que quisiéramos, pero con eso es con lo que os decía, que haremos ese pequeño plan de obra y servicios, donde meteremos los cuadros del alumbrado, lo de la sede de la coordinadora, probablemente lo de los puntuntunes y algunas cosas más, y eso intentamos siempre que lo hagan las empresas de Calanda. Y bueno, un poco con estas cosas es con las que vamos a estar durante los próximos días, están ya los peligros de condiciones, se van a hacer las licitaciones y se empezarán a ejecutar a lo largo de este año. Y por mi parte, nada más, no sé si algún portavoz quiere hacer uso de la palabra en relación a algunas de estas cosas que se han informado por parte de los concejales. Manuel Pascual, sí, tiene la palabra. Buenas tardes. Lo primero, pues sí que a mis compañeros concejales delegados, pues darles la honor aurena por él, tanto a Laura como por lo que ha trabajado para conseguir lo que se ha conseguido para Calanda, tanto a Isabel, pues su trabajo con los caminos, que no es un tema fácil, y bueno, y a los que van a ir a tocar, igual que ha dicho José Ramón a Estrasburgo, pues desearles un buen viaje, que lo disfruten y que seguramente, vamos, seguro van a dejar el pabellón de Calanda tan alto como lo han dejado otras veces. Y luego, pues a tenor de lo que has comentado, sí que agradecer, pues que una de las cosas que nosotros propusimos para los presupuestos, que era el cambio de luminaria de lo que es la zona centro para, digamos, que la zona comercial, sobre todo, y la zona centro donde la gente sale a pasear, pues se vea con otro aspecto que el que últimamente tenía, que creemos que no era el más adecuado. Y bueno, esto ya han pasado un año desde que entremos en esta casa aproximadamente, y da un poco pie a que las relaciones de este concejal, que representar el Partido Aragonés y que el Partido Socialista le dio paso a formar parte del equipo de gobierno, pues creo que van por buen camino, porque la relación creo que es fluida, creo que llegamos a acuerdos en muchas, en la mayoría de las cosas. A mí como concejal de comercio se me está dejando trabajar libremente de cara al apoyo a los comerciantes, ya sea en, por ejemplo, calendario promocional, y a pesar de que es una concejalía que no dispone de presupuesto, pero hasta ahora no se me ha puesto ninguna traba en las cosas que he solicitado. Igual lo mismo en turismo, también sin presupuesto, pero sí que las actuaciones turísticas como la que últimamente se ha hecho en Heraldo de Aragón, con un folleto turístico que se ha editado, no sé, 200 o 1.000 ejemplos, una barbaridad de estas, igual el dinero no ha sido un problema el poder gastar una partida para lo que es la promoción de Calanda, que es al fin y al cabo lo único que se está consiguiendo con eso, promocionar Calanda turística, comercialmente y como pueblo. Y bueno, tanto igual en las distintas comisiones, pues bueno, es un ejemplo el tema este de las luces, que la verdad es que ha sido bastante rápido, lástima que no se haya podido hacer la prueba hoy, pero bueno, intentaremos que sea lo máximo posible antes. Y bueno, simplemente hacer esta puntualización. Vale, gracias. Gracias. Gracias, Manuel Pascual. Bien, pues pasamos al turno de ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Alberto. Sí, buenas tardes. Sí, es referente, según me informan unos vecinos de la calle Agustina Planas Sancho, en la prolongación hacia la salida de Foz, la empresa telefónica ha instalado un poste de hormigón cuadrado. Entonces, me han pedido, bueno, me han pedido que, vamos, supongo que la resolución es difícil, pero este pilón está separado de, digamos, de lo que es justo debajo del muro del chalet de los Magrazó, para que me entendáis. Entonces, se han colocado y está un poco salido hacia la calle, entonces me han pedido o bien que se llevara al extremo del muro, que habrá una separación de unos 40-50 centímetros, o bien si se podía llevar al otro lado justo de la calle, justo enfrente. Entonces, pues bueno, yo lo traslado y que lo vea quien tenga que ser y si hay alguna posibilidad, pues bueno, se lleva a cabo. Y otra pregunta, quería, como bien decía Manuel Pascual, ya hemos hecho un año de la legislatura, se anunció en campaña la instalación de la empresa del Cristal, la empresa de Sebasa. Yo sé que ha habido trámites y que se está trabajando en ello, pero lo que queríamos saber es, pues para información de la gente, de todas las personas que están en faltas de trabajo, cuál es la situación ahora mismo que se encuentra la empresa y las negociaciones, o si las ha habido con el propio ayuntamiento, para que esto se lleve a buen término. Nada más. Muy bien, Alberto. En cuanto a lo de la telefónica, lo desconozco. Mañana por la mañana iré a verlo y les diré a los de la brigada que le echen un vistazo. Yo supongo que Telefónica habrá pedido autorización y normalmente quien hace los informes es la parejadora, hablaré con ella también. Y si se puede corregir, pues lo corregiremos. No sé exactamente ahora cuáles son las razones. No sé, supongo que habría otro poste allí anteriormente. En fin, no lo sé, lo miraremos. Y si podemos, le daremos alguna solución. Y en el próximo pleno, pues ya os informaré de la solución que se le haya podido dar a la cuestión. Y con el tema de Sebasa, bueno, aclarar que hace un año de las elecciones, si no recuerdo mal, fue el lunes pasado, que hizo un año del día de las elecciones, pero el ayuntamiento se constituyó un poco más tarde. Todavía no llega al año, pero en fin, podemos hablar de un año. Y con Sebasa, negociar, no hemos hecho ninguna negociación más, porque lo dejamos todo atado y bien atado en su momento. Las negociaciones, sabéis que, como todo en este ayuntamiento, siempre con luz y taquígrafos, se modificaron las ordenanzas, tanto para Sebasa como para todas aquellas empresas y ciudadanos de Calanda que quieran invertir. Lo que hicimos fue aplicar unas bonificaciones. El precio del suelo, sabéis que viene dado por un pliego de condiciones. Y por parte de Sebasa existe todo el interés del mundo en instalarse en Calanda. El problema es que plantean una inversión de en torno a 6 millones, 7 millones de euros, no recuerdo ahora exactamente, pero está en torno a esas cifras. De esa cantidad, un 25% aproximadamente, tienen ellos en fondos propios y el capital social de la empresa creo que está en torno a un millón y medio de euros. El Miner les ha concedido una subvención que está en torno también a un 20-25%, por lo tanto, hay otro millón y medio o más de euros. Tienen aproximadamente el 50% de la inversión, lo tienen financiado con la subvención del Miner y con los fondos propios que va a poner la empresa. Pero claro, hay otros 50%, otros 2 o 3 millones de euros que están buscando financiación, han estado en contacto con bastantes entidades bancarias y todos sabemos en estos momentos cómo está la situación con las entidades financieras y con los bancos que antes daban los créditos un poco a diestro y siniestro y que ahora, ni con garantías, según qué inversiones, parece que les da miedo arriesgar. Entonces, ante esa situación, se basa lo que ha hecho y lo que me comunicó Giuseppe Melli, el gerente, es que han solicitado, el Gobierno de España ha sacado estos días la convocatoria de los fondos Reindus y ante la imposibilidad de obtener financiación por la banca privada, pues han optado a solicitar la subvención a través de los fondos Reindus. Por lo tanto, en cuanto desde el Reindus se valoren las solicitudes que haya y estoy convencido de que se basa será una de las que se valorará positivamente en cuanto tengan la financiación, pues el primer paso será comprar los terrenos al Ayuntamiento de Calanda. Pero digo, esa es la razón por la que en estos momentos, esa es la razón que me transmite a mí y yo hablo en boca de lo que me transmite lógicamente el empresario. Yo no formo parte de la empresa, yo como alcaldesa lo único que intento es que todo el mundo que quiere invertir en Calanda tenga todas las facilidades que podamos para que pueda llevar a cabo la inversión y ayudarles en todos aquellos trámites y en todas aquellas cuestiones que me lo piden. Esta es la información que la empresa me transmite, yo no tengo por qué dudar que sea cierto y por lo tanto, pues yo sigo manteniendo que por las informaciones que tengo, si no se atasca el tema en el Reindus, pues yo espero que en la segunda parte del año, en el segundo semestre del año, si tienen la financiación, pues empiecen ya, nos compren el terreno y empiecen las obras de lo que será la instalación de la empresa en Calanda. Vamos a ver si la cosa discurre por buen camino y pues finalmente esta empresa que se quiere instalar y que tiene un proyecto y que, en fin, que ya digo, tiene una buena cantidad de fondos propios que va a unos como otros casos en que, pues, se quieren hacer inversiones sin poner dinero, digamos, de la empresa. en este caso, el capital social, ya digo que es una cantidad importante. El Miner ha concedido la subvención sin ningún problema, falta la otra parte de la financiación. Si, en cualquier caso, si, aunque sea diputado en funciones y con el Reindus todavía puedes hacer alguna gestión, que tengo claro que sí, pues, en cuanto pueda solicitar información a ver cuando el Reindus tiene previsto resolver esta convocatoria, pues, si no lo quieres comentar o si lo quieres comentar directamente a la empresa, sin ningún problema, yo creo que te lo agradecerán. Esa es la situación del proyecto. Aunque sepamos, en el Ayuntamiento no hay ninguna otra contraindicación excepto que, prácticamente, para hacer la inversión hace falta los euros y, en este momento, la empresa dispone del 50% del presupuesto, pero necesita que alguien aporte el 50% restante. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, antes de levantar la sesión, es decir que, como en el último pleno ordinario y con razón, de alguna forma, se nos criticó y, ya digo, no me lo tomo como una crítica destructiva en este caso, sino constructiva, y me comprometía que haríamos los plenos el día que habíamos decidido, al inicio de la legislatura, en tanto en cuanto no decidamos cambiarlo, lo que decidimos entonces es que los últimos lunes de cada mes serían los plenos y, aunque hoy no había, digamos, puntos en orden del día de decisiones que hubiera que tomar, pero he querido convocar el pleno porque era el día que tocaba, así lo haremos todos los meses y, bueno, aunque no haya muchos puntos en orden del día, creo que es bueno que nos juntemos, que nos veamos y que comentemos o informemos, por lo menos, de las cosas que desde el equipo de gobierno vamos haciendo. En cualquier caso, también quiero decir que, lógicamente, habrá algún pleno extraordinario que habrá que celebrar porque en cuanto hay que justificar subvenciones o hay que hacer cosas que los expedientes nos las requieren, pues en ese caso, como hago siempre, lo pondré en conocimiento de los portavoces, pero probablemente haya que convocar alguna sesión extraordinaria porque entonces ya no será por decisión política sino porque por el tema de las tramitaciones de los expedientes habrá que hacerlo lo antes posible. Pero, ya digo, a partir de ahora, todos los últimos lunes de mes, que todo el mundo se lo ponga en la agenda porque habrá pleno con el orden del día que haya. Si es como hoy con tres o cuatro puntos solamente de información, pues con tres o cuatro puntos y cuando haya más puntos pues los incluiremos o emociones o cualquier cosa que los grupos queramos plantear. Así que, sin más, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos. ¡Gracias!